Con mucho cariño va a explotar este tema en agosto, fiestas de tango Búscalo en Spotify y también todos los temas propios que tenemos Que estamos promocionando con mucho cariño Ese tema en especial, que viva Tangna con mucho cariño Y suena... Así Algún día Algún día ¡Cumbia! Y con cariño Para todos los tangiños y tangiños de corazón también El título suavecito Lo canto fuerte, suavecito como tú quieras Que viva Tangna con mucho cariño Así es Me enamoré de una linda tajneña Me enamoré del aeroeca ciudad Nos fuimos de paseo por Calana Algo